Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué precio estarían ustedes dispuestos a pagar para convertirse realmente en un verdadero ser humano, en un verdadero hombre y en una verdadera mujer? El precio es alto. Es un precio que no muchos están dispuestos a pagar. Porque muchos, antes de llegar a ese punto, ya se han vendido. Se han vendido al criterio colectivo. Se han vendido al pensamiento colectivo. Se han vendido a los criterios de la masa. De la masa informe. De la masa donde lo que prevalece es el miedo que han vendido a realmente tener criterios propios que han surgido de una evolución larga, compleja y a veces difícil. E incluso, yo diría, a veces dramática. Pero que uno está dispuesto a pagar ese precio. Es lo mismo que ese montañero que está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para llegar a la cima. Pero cuando llega a la cima, el panorama que contempla, la vista que tiene ante sus ojos y la emoción que siente y que vive es de tal calibre que da por bueno todos aquellos sufrimientos, todos aquellos gozos también que ha tenido que pagar para llegar ahí. Bueno, pues hoy quiero hablarles de una mujer que ha podido llegar a ese lugar, a esa cima. Y para que ustedes, este es un ejemplo que ustedes pueden compararse con usted, pueden verse reflejada en esta mujer. Porque es una mujer que empezó teniendo unos miedos horrorosos. Esta mujer es una mujer que está entre los 30 y los 40. Más bien, cerca de los 30 que de los 40. Con hijos, casada. Esta mujer conoce a un hombre un día y se enamora de ese hombre. Y lo ve maravilloso. Y él también a ella. Todo funciona bien. Todo es confluencia, digamos, de afectos, de sentimientos y de criterios. Se casan. Ah, amigo, ahí empiezan los problemas. Porque la convivencia cotidiana quita la máscara que cada uno lleva y se tienen que enfrentar realmente con ellos mismos, con lo que realmente son, con la personalidad de cada uno. ¿Y cuál es la personalidad de cada uno? Se lo voy a decir enseguida. La mujer es una mujer profundamente temerosa, profundamente dependiente, profundamente sumisa, con un miedo horroroso. Él es una persona, digamos, con tres ingredientes. Ingredientes obsesivos, ingredientes narcisistas, ingredientes paranoicos. Es una persona también con una estructura de personalidad muy enfermita. Pero necesita una víctima, necesita alguien que se someta a él y esa persona es esta mujer. Esta mujer va a tener que recorrer un largo camino para liberarse de ese sometimiento, para liberarse de su propio miedo y para realmente subir esa cima. Y para eso hay un camino difícil. Esta mujer inicia este camino con una esperanza, con una esperanza, viene a la terapia con una esperanza, sufre, llora, se desespera, no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, encontrar el sentido de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esta mujer llega a esa situación? Es una mujer brillante, de gran cultura, con estudios superiores, es una lectora incansable, tiene una cultura vastísima, pero sin embargo hay algo en su vida que le lleva a ese lugar, a ese lugar de sometimiento y a ese lugar de miedo. Empezamos la terapia. ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos que una estructura, una relación, una organización, en este caso de la pareja, pero también individual de ella, tenemos que encontrarle un sentido, tenemos que saber qué ocurre ahí, tenemos que descifrar los códigos ocultos de todo lo que está pasando, eso es encontrar el sentido. En una terapia hay que encontrar sentido al caos, el caos de la patología, el engranaje patológico, la interrelación, la imbricación de todo aquello que se ha entrelazado, que se ha entrecruzado, formando una estructura enfermiza para ofrecer al paciente la liberación de todo eso. Y en este caso hay que entender fundamentalmente esa estructura masoquista, sometida, dócil, que no se atreve a protestar. Por ejemplo, un ejemplo concreto, esta mujer dice, le dice a su marido, oye, que voy a ir al supermercado que necesito comprar unas cosas. El marido le dice, ¿pero qué me dices? De supermercado nada. Que si te vas tú al supermercado yo tengo que estar aquí encargándome de los niños. No, no, tú te quedas aquí, que ya iré yo al supermercado cuando pueda y compraré lo que haya que comprar. La mujer sufre en silencio al principio, acata todo eso, por dentro siente una rabia infinita, pero no se atreve a protestar. ¿Por qué no se atreve a protestar? Mire, porque la relación que está existiendo en esa pareja es equivalente a la relación que esta mujer tuvo en su familia. Sus padres es una pareja que no vivía como pareja. Fíjense ustedes, y esto es así, que cada uno vivía en habitaciones separadas. Desde que ella tiene conciencia, prácticamente ni se hablaba. Eran señores, un señor y una mujer, un hombre y una mujer que vivía en una misma casa, pero prácticamente entre ellos no había ningún entendimiento, no había ningún cariño, no había ninguna, digamos, ninguna capacidad de amarse, de dialogar, de hablar, de entenderse. Esta mujer vive en esa estructura familiar. La madre, una mujer que, si no haces exactamente lo que yo quiero, no te voy a querer. Ella vive toda su vida en el dilema de someterse totalmente a la madre o ser ella misma, pero, ¿cómo puede una niña de un año, de dos, de tres, ser ella misma y decirle a la madre y enfrentarse a una madre todopoderosa que hasta, bueno, hay cosas que no puedo decir, hasta en la elección de las cosas de los niños, qué juguete quiero, dónde voy, qué voy a hacer ahora mismo aquí en mi habitación, la madre dicta aquello que ella tiene que hacer. Y esta niña se va convirtiendo en una niña sometida, en una niña que sufre en silencio, en una niña temerosa, en una niña que reprime su rabia, que reprime su deseo de autonomía, que tiene que adaptarse a esa familia. El padre, el padre no está, el padre anda por allá, no sé dónde, pero está ausente, está en otro mundo, no está ni en la pareja, ni en la relación con su hija. y la niña va creciendo y cuando ya se va haciendo mayor va repitiendo este esquema en sus relaciones. Recuerdo, recuerdo que al inicio de la terapia esta mujer me hablaba de cosas que parecen inauditas, no se atrevía a decir nada, ella trabaja, bueno, en un lugar donde tiene que estar en relación con un grupo de gente, no puedo decir más, y no se atrevía a decir palabra, es una mujer muy inteligente, pero esa inteligencia había caído bajo el peso del miedo, del temor, y por tanto estaba callada. Entonces, esta estructura familiar, fijaros bien, esto que muchas veces decimos en psicoanálisis, las cosas se repiten, esta mujer elige una pareja inconscientemente, donde la figura del marido es equivalente a la figura de la madre, y ella vuelve a repetir el sometimiento a este hombre como en su día no tuvo más remedio que vivir que vivir de niña, de adolescente, de joven, esa estructura de sometimiento y de miedo con la madre. ¿qué hacemos para liberar todo esto? ¿qué hacemos en una terapia para superar todo esto? En primer lugar, una terapia debe ser un lugar de respeto y dignidad, un lugar en el que el paciente se tiene que sentir profundamente respetado. ¿y cómo se logra eso? Mire, se logra a través de muchos elementos, la mirada, la escucha, la calidad de la escucha, hay que escuchar de verdad, el paciente tiene que tener la sensación de ser verdaderamente escuchado, y esto el paciente lo siente claramente, cuando una persona se le escucha de verdad, lo nota, lo nota casi al instante, y entonces el paciente se siente reconciliado con el terapeuta, como diciendo, menos mal que he encontrado una persona que por primera vez en mi vida o una de las primeras veces me escucha, pone atención, da importancia a lo que digo, me concede un valor, concede un valor aquello que yo le estoy diciendo, aunque a veces aparentemente parecen tonterías, pero que no lo son, porque están dentro de un engranaje muy complejo, y ese terapeuta que escucha atentamente, que deja que el paciente hable, que deja que el paciente por primera vez se descargue de todas sus angustias, de todos sus miedos, de todos sus insabores, ese terapeuta da a esa persona un lugar en la vida, la relación que establece con ella ya le da un lugar, eso ya es terapéutico, eso ya cura, eso ya es una parte muy importante de la terapia, no hacemos experimentos con el paciente, le colocamos en el lugar que le corresponde, es un sujeto con todas las de la ley, no es un simple objeto, no, es un sujeto con historia, con emociones, con sentimientos, con deseos, con proyectos, y nosotros respetamos todo eso y el paciente empieza a reconciliarse con el mismo, a mirarse al espejo y verse de otra manera, a percibirse a sí mismo de otra forma y esta mujer le ocurre eso y luego viene una segunda parte es que todo esto como ha surgido el paciente no tiene ni idea, el paciente viene si nos cuenta tiene idea de alguna cosa sabe un poco pero como se ha creado todo ese engranaje como me he convertido en una persona con tanto miedo que ha pasado en mi vida y entonces empezamos a escuchar al paciente y partiendo de los síntomas de aquello que está más en la superficie de aquello que está más en el primer plano empezamos a profundizar empezamos a relacionar empezamos a darnos cuenta de que esto tiene que ver con aquello de que esto que ocurre en el presente tiene que ver con aquello que sucedió de que lo que está pasando aquí en este por ejemplo cuando la paciente no sabe decir cuando su marido dice no, tú no vas a comprar ya iré yo cuando tú te quedas aquí con los niños ella de pronto no sabe que eso tiene relación con aquello que la madre le decía oye tú te pones mira ponte ahí en tu habitación a jugar con esto no mamá que quiero no, no, no tú te pones ahí tú te pones ahí y claro la madre con la niña tiene miedo a perder el afecto de la madre tiene miedo a sacar su rabia porque si sacara su rabia le daría una torta a su madre cómo va a dar la niña esa torta a su madre si de eso depende toda su vida en aquella casa ella está sola es hija única está sola con esas dos personas adultas se calla y entonces empezamos a establecer todas esas relaciones poco a poco vamos encontrando un sentido un sentido y la paciente va fortaleciendo su autoestima su narcisismo y cada vez más se atreve a plantar cara tienes menos miedo a su rabia porque poco a poco se va dando cuenta que dentro de ella hay un miedo horroroso a su rabia esa rabia que tiene que traducirse en firmeza en plantar cara en decir no te voy a tolerar más que me trates así pero ojo ese miedo no se quita de un día para otro hace falta hacer muchos pinitos para que ese miedo desaparezca pero todo eso se va haciendo y se va haciendo día a día y la paciente tiene un gran deseo un gran deseo de llegar a esa cima y yo me alío con ese deseo me alío con todo aquello que hay en la paciente en este caso muchas cosas buenas que quieren surgir de la nada y encontramos sentido cada vez más sentido y el sentido lleva a una afirmación cada vez más fuerte no sin resistencias porque la paciente se resiste también a despertar en ella toda su capacidad que en este caso es mucha toda su inteligencia toda su audacia toda su firmeza ¿por qué? porque todo eso ha estado aplastado bajo el miedo y bajo el peso del adulto narcisista su madre es una mujer carente absolutamente de dar afecto a su hija es una tirana es una tirana es una mujer que carece de la capacidad de ser madre esto lo hemos visto miles de veces en la terapia es una mujer que siempre quiere que le pagues un gran precio si ella te da algo tú tienes que pagar eso con un gran precio bien y llega un momento cada vez más más que la paciente planta cara a este hombre y le dice esto se acabó hasta que un día le dice esto se acabó o cambias o te conviertes en otra persona no te voy a tolerar nada más de esto se acabó el sometimiento se acabó el miedo se acabó el que me pises ¿por qué? porque la paciente se atreve a saber qué hacer con su rabia porque ese temor del que le he hablado es una parte es un miedo o es una parte de ese temor es hacia su propia rabia hacia la propia rabia reprimida que ella nunca ha sabido qué hacer con ella porque esa rabia tiene que convertir en acción en pensamiento en decisión y no quedarse atrapada ahí bajo el miedo y cuando toda esa rabia se libera se convierte está al servicio de todo esto que les estoy diciendo y planta cara vaya si planta cara y le dice al marido no hombre no claro que voy a ir al supermercado y voy a ir ahora porque yo porque ella le dice porque él ir al supermercado no es una cosa gratuita no es un acto que ella haga en un momento en que no lo puede hacer en que desatienda a sus hijos los deje tirados no sino que ella hay que ir al supermercado en un momento adecuado en un momento en el que sus hijos no quedan abandonados bien y esta es la gran transformación que produce esta mujer pero esto no se logra porque sí porque ella en muchos momentos tiene miedo a la soledad que esto implica piensa de nuevo que se va a ver abandonada que nadie la va a querer si es ella misma que si tiene criterios propios y ella es una mujer masa una mujer que está ahí atrapada en el grupo por ejemplo en su trabajo y que está ahí arropada por no decir nada arropada en el silencio arropada en no expresar su genuino pensamiento claro las personas que son así se sienten arropadas cuantas veces ustedes ven un debate un debate de unos amigos y hay gente que se queda ahí calladita que no dice nada no se atreve a destacar no se atreve a definirse no se atreve a tener criterios claros está dominada por el miedo a no ser una parte del rebaño una parte del rebaño y esta mujer cada vez forma parte menos del rebaño se atreve a plantar cara no solo a su marido sino muchas cosas en su trabajo tiene criterios propios expresa su opinión si tiene que encararse con alguien se los encara pero claro como digo hay mucho miedo a la soledad la soledad una soledad especial de aquellas personas personas que se atreven a estar por encima de la masa del rebaño de la grey y que se atreven a definirse de verdad y así como una palabra del diccionario está definida en relación a las demás lo mismo las personas podemos ser palabras masa o podemos ser palabras que se definen que expresan algo claramente no es lo mismo la palabra libro que la palabra mesa no es lo mismo la palabra odio que la palabra amor no es por lo mismo la palabra amistad que la palabra enemistad esto es un poco lo que hace esta mujer esto ha sido la terapia en este momento esta mujer es otra persona tan diferente tan distinta tan con un encuentro con ella misma con una disposición creativa ante la vida porque no es que se haya convertido en una mujer que esté contra el mundo no es eso sino una mujer que sale al encuentro del mundo pero sin dejar de ser ella misma que sale al encuentro de sus compañeros de trabajo y tiene relación con ellos pero sabe hacerse respetar y sabe respetar también y sabe estar en su sitio no se trata de ser impulsiva y decir ahora puedo coger mi agresión y estamparla contra el otro en la cara para pegarle una bofetada no cojo mi agresión una vez se ha liberado del miedo para tener criterios claro para ser firme firme es me hago respetar pero también respeto al otro en ese momento de su vida y la cosa no ha terminado todavía bien esto es un poco la historia de esta mujer así que esperaba permítame que haga un desplazamiento del discurso este desde el individuo a la sociedad que nos pasa en la sociedad la sociedad es también un engranaje una relación una organización de las cosas a mí me hace mucha gracia de estos señores que hablan como si la organización que tenemos en la sociedad fuera la única organización posible pero hombre por el amor de Dios la sociedad es un engranaje que hemos organizado de una determinada manera pero ¿quién me va a decir a mí que esa manera es la mejor cuando esa manera hace que millones y millones de personas mueran cada día? ¿quién me va a decir a mí que esa organización es la mejor cuando millones y millones de personas mueren cuando no tienen todavía tres años? ¿quién me va a decir que esa organización es la mejor cuando hay mucha gente todavía que pasa auténtica hambre millones de personas? ¿quién me va a decir a mí que esa organización es la mejor cuando hay montones de guerras ahora mismo en el mundo donde mueren Hay millones de víctimas ¿Quién me va a decir a mí que esa organización es la mejor Cuando unos pueden tener Tanto Unos pueden tener millones de euros Y otros viven con un euro al día Y a veces sin nada Señores Despertemos de este sueño Hagamos como esta mujer Despertemos de nuestro miedo No tengamos miedo a la libertad Quitémonos el miedo de encima Definámonos Ante este mundo Hagámonos responsables ¿Cómo podemos permitir Que unos pocos señores Muy pocos Tengan Lo que no tienen millones Miles de millones ¿Cómo es posible que unos pocos señores sean los dueños de este mundo Cuando miles de millones No tenemos nada más que cuatro euros ¿Cómo hemos permitido eso? ¿Cómo podemos defender un sistema que funcione así? Tenemos que tomar conciencia Tenemos que ser Hacer una terapia colectiva Tenemos que tomar conciencia de nuestro miedo De nuestro ser Seres masa Como cuando se está en el fútbol A ver ¿Por qué? Vamos a ver Esto Freud habla de esto En el psicoanálisis de las masas Y análisis del yo Bien ¿Por qué? ¿Qué pasa en el fútbol? La gente Va al fútbol Y tiene un objetivo Tiene un objetivo Que gane su equipo Pero ojo Frente a ese objetivo Hay otra cosa Hay un enemigo Por decirlo de alguna forma Está el contrario El equipo contrario Y llegan todos ahí al estadio Y se sientan unos junto a otros Y se siente Como que Como teniendo una misma vivencia Una misma inquietud Un mismo sentimiento Un mismo objetivo Y entonces se siente Se sienten todos ahí Como libidinalmente juntos Como arropados Como conectados Los unos con los otros En un sentimiento colectivo Que les da fuerza Y todos aplauden Y gritan Y se enaltecen Así funciona la masa El individuo El individuo maduro Quiero decir Es un comportamiento propio De un fenómeno colectivo Que no quiero decir Que sea alienante Es alienante Si uno realmente Ya de entrada Cuando va al fútbol Es un hombre masa Tú puedes ir al fútbol Y claro que aplaudes A tu equipo Quienes que gane Etcétera Pero puedes ser Un hombre Con unos criterios propios Que no se siente Un hombre masa En absolutamente Una mujer masa En absoluto El problema está Cuando uno funciona En la vida De esa manera Como un ser masa Y entonces ¿Qué pasa? Que nos manipulan Que hacen con nosotros Los que queramos Que ese marido Que es las estructuras económicas Las estructuras culturales Nos dice En cada momento Lo que tenemos que hacer Y somos seres Atemorizados Que siempre estamos Quejándonos La queja La queja es nuestra forma De vivir Que mal está todo Que mal funciona No se puede hacer nada Que más da Que allá en Italia En el mar Mueran 700 emigrantes Que antes Vienen aquí Porque antes Hemos ido a África Y lo hemos destruido todo Y hemos hecho esclavos Y hemos hecho Un colonialismo atroz Y hemos masacrado La mente De esa gente Su economía Su riqueza Su país No podemos seguir así Me emociono Diciendo estas cosas Porque las siento Y las vivo Hemos de Hacer Un trabajo De liberación No podemos Ser esclavos Sin cadenas Porque en realidad La sociedad moderna Crea una esclavitud Sin cadena Somos esclavos De la propaganda Somos esclavos De la publicidad Somos hombres Consumo Mujeres Consumo Por el amor De Dios Vamos a dejar A nuestros hijos Un mundo Un mundo Donde el cambio Climático Va a ofrecerles Cosas verdaderamente Apocalípticas Si de verdad Queremos a nuestros hijos Y a nuestros nietos No solamente Cuidemos el momento Actual Démosle un mundo Un siglo XXI Digno Para eso Tenemos que hacer Como ha hecho esta mujer Tenemos que hacer Terapia colectiva Tenemos que Contagiarnos Los unos a los otros Tenemos que saber Utilizar nuestra Rabia De una forma Constructiva Para cambiar El mundo Y nuestra pena Y nuestra tristeza No para deprimirnos Sino para decir Esta tristeza Que yo siento Y esta pena Tiene un origen Y es que me encuentro Descorazonado Mire Les pondré un ejemplo Esta semana pasada Un niño de 11 años Me decía Me encuentro triste ¿Por qué? Mira porque Me estoy dando cuenta Cómo funciona este mundo El niño tiene 11 años Se estaba dando Estaba descubriendo El mal de este mundo Y se sentía Descorazonado Este niño Ha vivido En un clima familiar Bueno Con unos padres Que le quieren Con respeto Pero claro Ahora Cada vez más Se va dando cuenta Del funcionamiento De este mundo Y se siente apenado Se siente triste Se siente descorazonado Cuando Fija su mirada En lo que hay a su alrededor Cuando escucha Las noticias en televisión Cuando se da cuenta De tanto horror Y me decía Me decía ¿Qué podía hacer? Estuve hablando con él Un buen rato Etcétera Para encauzar Toda esta tristeza Toda esta pena Que él sentía Para ver Para que supiera Que hacer con ella Bueno No quiero cansarles más No quiero agotar su tiempo Pero por favor Hagámonos Hagámonos seres conscientes Hagámonos seres responsables No seres que esperan A que vengan los demás A resolver los problemas Que esperan A que los empresarios Vengan a darle un puesto A darle un puesto Nosotros tenemos que poner Nuestra inteligencia A trabajar Para crear también Puestos de trabajo Para crear Cosas Para crear Cosas Para crear Para crear Cosas alternativas A todo este A todo esto Que hay Tan alienante Y no podemos Y no podemos estar Siempre esperando Que los políticos Venga La democracia No son los políticos La democracia Somos nosotros La democracia Es nuestra opinión Nuestro pensamiento Nuestras decisiones Nuestra voluntad De ser De decidir Nosotros Somos la democracia No dejemos No dejemos nuestra vida En manos De unos rufianes A veces son unos rufianes Que muchas veces Lo único que hacen Es cuando le hemos dado El voto Y la confianza Hacen con ellos Lo que quieren No Cojamos la vida En nuestras manos Y Eliminemos A esta gente Y dejemos A la gente responsable A la gente sana Convirtámonos Nosotros también En este tipo de personas Desalienémonos Seamos seres Con firmeza Con criterios Sin miedo A sufrir El proceso De transformación Que implica Llegar A convertirse En un verdadero hombre Y en una Verdadera mujer Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! Chau!